Si tu marido no te quiere, quiere, baby Mejor tú dale banda Porque esta noche si se bebe, bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebe Porque si las botellas aquí no faltan Baby, porque esta noche si se bebe, bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves Ya basta del encierro, vístete que voy a sacarte Dile que ya conseguiste un cuido pa' nenes mansiones Y va a poner la gorda a pegarte las tensiones Y te vas conmigo, apágate el ser Esta noche vas a volver a nacer Pa' la disco sin dejarnos ver Pa' arrepentirse de sus acciones Mostra yo disfruto de todas tus operaciones Así que mamá Hoy yo quiero matarte Y empezar a marcar territorio en toda tu parte Porque Hoy yo quiero matarte Tú vas a ver que la receta del suero va a enviciarte Si no se te atreves y que nadie se entere Que tú y yo vamos a darle dura Sale dura Si tu marido no te quiere, quiere, bebe Me gol, tú dale, basta ¿Por qué? Porque tu anoche sí se bebe, bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que en esta noche tú te atreves Bebe Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que en esta noche tú te atreves Y dile que no pelees tanto Que tienes el nene que te está manteniendo bien Que tú te vas, que no lo quieres a él Y mejor conmigo que el amanecer Es que tú estás bien durota, se te nota Lo hacemos despacio, besando tu boca No tenemos ganas, cuerpo con cuerpo chocan Cuando te miro sé que notas esa nota Bien loca, muy Oh, 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 oh Alucido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.